¡Naldo! ¿Ves? Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me creía Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuide como a una reina Y me tocaste toda mi alegría Pero no importa por lo que subí amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con linda ruga pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con linda ruga pintaré tu nombre Y ahora las palmas son para él Bien fuerte, bien aplausos para todo el mundo Y ahora las palmas son para todos los que subí amores Y ahora las palmas son para todos los que subí amores Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños, te cuide como a una reina Y me tocaste toda mi alegría Pero no importa por lo que subí amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Y en el paisaje de mis grandes amores Con linda ruga pintaré tu nombre Y en el paisaje de mis grandes amores Con linda ruga pintaré tu nombre Muchas gracias